Sabemos que el comercio se agiliza con este tipo de acuerdos, pero también existen los tratados de libre comercio y El Salvador está negociando tres. Un acuerdo de alcance parcial con Ecuador, que podría concretarse en abril, de acuerdo al Ministerio de Economía también un tratado con Perú, que estaría cerrándose el segundo semestre del año y antes de que finalice 2016 se concretarían las negociaciones para los beneficios arancelarios con Corea. La industria sería la más beneficiada con productos como el plástico, los textiles y también los alimentos. Las autoridades han presentado el informe oficial de comercio exterior y este se lo vamos a presentar a continuación. El Salvador está vendiendo cada vez más sus productos en el extranjero. El año pasado las exportaciones crecieron un 4% respecto a 2014. En dólares se traduce en 212.2 millones más. Lo que más se vendió, las prendas de vestir, el producto más vendido, los calzoncillos de algodón para hombre y niños, seguidos de las camisetas de punto. En total la confección incrementó sus exportaciones en 109.6 millones de dólares, un 5.1%. Pero también la agroindustria tuvo un buen año. Sus ventas fuera de las fronteras salvadoreñas crecieron en 44.6 millones de dólares, es decir, un 6.9%. En este rubro, de café oro se vendieron 37.6 millones de dólares, pero en 2015 las compras desde el exterior se redujeron casi 100 mil dólares. El gobierno lo atribuye a una baja en los costos y destaca una reducción de 394.2 millones de dólares en la factura petrolera, que en términos sencillos quiere decir que se está comprando combustible más barato y tanto las empresas como la población están ahorrando.